El Shabbat Kodesh La primera que habla de los Matot B'nai Israel, los jefes tribales, y Mase'é de las estaciones del pueblo judío en su trayecto por el desierto, sus travesías durante 40 años. Por otro lado, este Shabbat será el último Shabbat del mes de Tamuz. Y este mes nos abrirá la puerta en este Shabbat de Barjim Kodesh Menachem Av, a la llegada de un tiempo en el cual casi que es significativo o patognomónico de lo que representa la disminución de las alegrías. Menachem Av todavía lleva consigo ese compromiso de deuda de Jobá en cada uno de nosotros, todas las generaciones últimas y esta también la que estamos viviendo, gracias a la voluntad del Creador, de que no hemos visto todavía ver reconstruido, no hemos logrado ver reconstruido el Beta Mikdash de Merave y Ameno prontamente en nuestros días. Y en eso tenemos que hacernos cargo de una definición que toda generación que no ha visto en sus días la construcción del Beta Mikdash, es como si se hubiera destruido en sus propios días. Y eso es una carga realmente impactante para cada uno de nosotros, cuando asumimos que esa ausencia significativa en Yerushalayim está también dentro de cada uno de nosotros. Como decía David Amelech, Bilbavi Mishkan Ebne, en mi corazón voy a construir un santuario. Y ese santuario representa que le hagamos un lugar al Creador, que sepamos hacerle un lugar en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestras personas queridas, todas ellas, para que en última instancia Kadosh Baruj Hu vuelva nuevamente a residir con su Yejinah, con su presencia entre nosotros. La anteúltima Perashah, Perashat Matot, empieza hablándonos de un tema esencial, y tal vez es el tema que abrirá las puertas seguramente de la reconstrucción futura de nuestro Beta Mikdash, prontamente en nuestros días. Moshé habló a los jefes de las tribus de Israel diciendo, esta es la palabra que el Eterno ha ordenado. Y entonces nos dice Moshé Rabenu, si un hombre hace un voto al Eterno o emite un juramento, etc., etc., etc. Moshé Rabenu empieza a dirigirse a los Roshé Amatot, a los jefes tribales. Uno se preguntaría, ¿por qué? Como lo hace Roshí, si esta es una tarea que se le impone no solamente a una persona como líder del pueblo judío, sino también a cada persona y persona, a cada hombre y cada mujer, a cada adulto que asume compromisos, ¿verdad? Dice Roshí, Moshé demostró respeto a los líderes de Israel al enseñar estas leyes primero a ellos y luego a todos los israelitas. Moshé Rabenu, Roshí, obviamente entiende que el concepto aquí de empezar por los jefes tribales es concederles a ellos Amash Kabot, Halak Kabot la Nesir. ¿Y de dónde aprendemos, pregunta Roshí, que esto mismo se aplica a los demás enunciados divinos que Moshé transmitió a Israel? Es decir, ¿de dónde aprendemos que el orden implicado aquí de enseñar primero a los líderes y luego a todo el pueblo, no se trata de un caso excepcional, sino que este era el modo usual de proceder de Moshé, que seguía en general Moshé, este camino para comunicar a Israel los diferentes mensajes del Todopoderoso? Responde Roshí, de que el versículo declara, Moshé los llamó y a Arón y todos los líderes de la asamblea volvieron a él y Moshé les hablaba, y después de esto se acercaban todos los hijos de Israel. Quiere decir que cuando aprendemos de cómo Moshé Rabenu enseñó toda la palabra del Creador, esto lo vimos en el libro de Shemot, en Perashat Kitizá, allí es que Moshé los llamó y a Arón y todos los príncipes de la asamblea, volvieron a él y Moshé les hablaba, y después de esto se acercaban todos los hijos de Israel y él les encomendaba todo lo que el Eterno les había hablado en la montaña del Sinaí. De este pasaje de Perashat Kitizá, es claro que Moshé enseñaba a los miembros comunes del pueblo al final, y eso es lo que Roshí nos aclara, una orden de transmisión de la palabra de Hashem. Pero, ¿qué fue lo que indujo a la Torá a enfatizar aquí? Pregunta Roshí. Miren qué interesante el Roshí que habló primero con los líderes. Es decir, si la forma de proceder de Moshé Rabenu era exactamente esa, que cualquier ley se enseñaba primero a los líderes y luego al pueblo, ¿por qué aquí la Torá dice específicamente, específicamente, porque aquí lo menciona específicamente. Entonces dice Roshí algo significativo. Enseñar que la anulación de votos debe ser realizada por un individuo experto en las leyes pertinentes. Y si no hay ese individuo experto en la ley, entonces la persona que hizo el voto podrá anularlo por medio de tres individuos comunes. Pero lo principal, dice Roshí, se dirige aquí a aquellos líderes que son los que prometen más que el común de la gente. Y en este caso, entonces, esa mitzvah de las promesas, obviamente esta es la palabra de Hashem, recae sobre aquellos que, por su función en el seno del pueblo judío, suelen ser aquellos que exceden a veces en su palabra, se exceden en sus compromisos, se exceden en sus compromisos a futuro, con tal de que la gente los apoye en su tarea. Roshé Amatot no es tan solo un orden de aprendizaje, sino es la orden primera para aquellos que lideran al pueblo judío de no hacer compromisos en vano y saber cuánto eso puede generar Hilul Hashem, la profanación del nombre de Dios. Que tengamos un hermosísimo Shabbat. Shabbat shalom u meborach jodesh tor. Shabbat shalom u meborach jodesh tor.